Mi nombre es Pablo Colque, pertenecemos a la Escuela de Fútbol del Pilar Fútbol Club de Salta Capital. ¿Primera vez que vienen a la argentinita? No, no, ya con la Escuelita de Fútbol de Salta, ya este es el tercer año, así que un torneo espectacular por vivir y presenciar. ¿Con cuántas categorías o cómo está conformada la delegación? Este año vinimos solamente con la categoría 2008, 2008, 2009. ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, espectacular. Yo personalmente ya vine con distintos grupos desde hace 12, 13 años y la verdad que no he dejado de venir ningún año, así que como siempre, maravilloso, el torneo espectacular. ¿Qué es lo que más les gusta? Y a mí me gustan las canchas, el trato de todas las personas que hay acá, los equipos que vienen, todos los colores diferentes de camiseta. Sí, parece un mundial de chicos, así que lo es, así que espectacular, muy buena experiencia. ¿Dónde están alojados? Y bueno, también un poco el tiempo les permite recorrer algo de San Carlos para que también los chicos lo puedan conocer. Sí, sí, siempre es tiempo, dos, tres horas, la plaza principal, el museo también, sí, sacarlos a pasear, tomar un helado, sí, la verdad que espectacular. Estamos nosotros operados en la sociedad rural de San Carlos, un lugar lindo que siempre nos brinda de ese lugar, muy cómodo, sí, así que... Están bastante cerca de acá también. Sí, sí, dos, tres cuadras y que lo hacemos caminando. Todo lo mejor y los esperamos el año que viene. Muchísimas gracias, gracias de verdad, como siempre.